¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eres niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No te diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Que nadie me aconseje Nadie, nadie ¿Cuántas vueltas da la vida? Si es que es vida ¿Cuánto aguanta un corazón? Cuando uno ya no encuentra La salida ¿Cuál es la solución? Lo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que me diga Por un poco de amor Pero la vida suele cambiar Odio no hay mal Que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor Que cure mi herida ¿Cómo que dice? Y al diablo voy a matar Y al diablo amor Te voy a demostrar Que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme Y que puedo superar Este dolor Que al diablo voy a mandar Mi corazón Si no quiere aceptar Que se acabó Voy a estrangular mis penas Hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor De tu amor Dame la corta buena hoy Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Rojo Rojo mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es una diversión La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Otra vez quiero amarla Como un simple juguete Como un simple juguete Cuando juegas Ya basta Entrar y salir Cuando te plazca De mi cuerpo Como si fuera tu casa Arrasándomelo todo Cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento Pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas Dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón Con cantar Y te juro que la combinación Se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón Con cantar Y la llave no sé Ni dónde le tiran Mi corazón Con cantar Agoní Mi corazón Con cantar El programa del Cote El Cote de San Francisco Mira Te ha pasado Que la ex de tu ex Te odia La actual de tu ex Te odia Pero el que no te odia Es tu ex Que vive jodiendo Todos los días Cállate a dos Saludos a Manuel Cueva El mío Este de Bravo Sport Bar Gol Tenare Ya basta Que me utilices siempre A tu manera Que me subas y me bajes Como si fuera Un píter y un viejo Cuando quieras Ya basta Que me uses Que me uses A tu acto Y no te aproveches Más de saber Que yo miro Por tus ojos Ya basta Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento Pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas Dejar lastimado Voy a cerrar Mi corazón Con cantar Te juro que la combinación Se me olvida Se me olvida Voy a cerrar Mi corazón Con cantar Y la llave No se ni donde Le tiran Mi corazón Con cantar Uno Dos Tres Te vas a morir Que si lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te dejo entender Que en la pobreza Se sabe querer Abonir Quiero llorar Y me deseo Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que Tú vas a sufrir Ay, dame esa canelilla No recuerda Nadie perfecto Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá El fin El programa de esconde Vete a olvidarlo Eso que hoy deja Y que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrás Pero un cariño Sincero No más Pero recuerda Nadie perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Si pensamos Cada día más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso Hay que amar Nadie sabe Cuando el amor se pierde Y por eso Yo te amé Y te brindé Todo mi cariño Y ahora Te perdí Ya que estoy llorando Como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor DJ A dos Cuando vuelvas Te diré Lo mucho que sufrí Por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daban Tu amor La tristeza De este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Nos tomó el agua Por el río Que se va Que se va Que se va Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras Mi amor Acércate Un poquitito más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos Están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Yo pensando aquí Tanto hombre en el mundo Y la amiga tuya Quiere el tuyo Yo no entiendo En su bebé Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En un suelo vacío Si Aleluya no quiere regresar Me veo una nombra Dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido ¡A la vida! Tengo mis carros de lujo Y un alma en pena Un palacio con todo Menos la reina Y el puerto Me abierto Por si quiero volver Fui prepotente Me sentía Superman Indestructible Y no me adorar Mi abuelo Y el titán Que se envió en el mar Y Romeo No es de hierro Ni un inmortal Y un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En un suelo vacío Si Aleluya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido El Conde El Conde de San Francisco Saludos pal mío Goldito de Oro Ferretería Fermín Dímelo Alex Díaz Tento sonido Dice la gente De Cabaña del Jaya Romo feo Tengo todo lo que el dinero Puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero por ir Sin su amor Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar Tengo el suelo abatido Si Aleluya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo Si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido Oye esta pieza Oye esta pieza Oye oye No te sientas culpable No te avergüences No te avergüences de amarme Culpable es el que se va Y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabe Lo que te hace falta Amor no te da Solo si le sobra Se va de casa Y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca Para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta De lo que pase Entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Oye esta ¿Quién es tu derecho en tu vida? ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Para hacer lo que tú decidas Si cariño, yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Y a volar Como un desaborote que se pregunta ¡A volar! Dime que faltó Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más que Se está bebiendo, carajo Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tu cara, el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez El Conde El Conde El Conde de San Francisco Es de nueva pero buena Oye como dice Oye Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy Y de tus decenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Mira Vete te contó Lo menos con mi ropa Al favor oíte Paso dos días soñando Pensando corazón Dios De este amor Y de lo malo Que está la situación Abonir Porque te amo Y ni siquiera puedo Verte luz y amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Chavo mío Luis David El romo feo Uy Bueno Bon Bon Solo le pido al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres no hay colores Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Lo sabrás Mi muñequita este amor Se va a lograr Tú eres Es la mami de mi vida Volveré por ti Volveré por ti Volveré por ti Tres lejos Siempre estás aquí Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mis sueños también En mi mente No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios, que voy a quererte Hasta que en la muerte, un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también, voy a amarte Te fuiste, y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba, me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora, dices que no me olvidas, que estás arrepentida Como te voy a creer, si me engañaste a una vez, mala mujer El tiempo, no ha borrado las heridas, que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar, eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Si estaba viendo y te la sabes, salud Siéntale, a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me va a seguir, eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Casi loco porque llega el día, es como el maño esta noche fría Es más negra, es más negra y me sabe amarte No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes, mi amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Aboní Y envidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle a Dios Mi llamada Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? ¿Que no les bastó tanto dolor? ¿O lo que quieren es que muera Por amor? Ay, no, ya no No quieran más Verme y llorar Que no veía Cuando dolía Amar a quienes No me querían Y ahora que encuentro Tu corazón El romo se hizo pa' bebérselo Así que salud, salud, salud La llamaduría Si por amarte Hice brudería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide el resto Por eso No es brudería ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! ¡Agoní! No quiero más Verme y llorar Que no veía Cuando dolía El programa del Conde El Conde de San Francisco Y ahora que encuentro Tu compañía Y hay habladuría Si por amarte Hice brudería Que te robe el alma Y que eso es mía Que te devuelvan La razón ¿Quién pensaría Que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide ver Tu corazón No es brudería Mira El que quiera perder su tiempo Que no aconseje Metió en bachata Pero feo Bachata bailable Bachata rápida ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! Bachata clásica Volumen 6 En vivo ¡En vivo! Tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo por así Una hermosa mujer Una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella ¿Pero qué? Pero así pasó Pero a esa mujer La borraré A esa mujer La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ella pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré Romo carajo Mira El que se meta Con tu romo De los fines de semana Agarra y bloquealo El viernes Y lo desbloquea El lunes Que nadie te aconseje Que estamos en fiesta feo Saludos para el mío Manito Joey Paola Manito Orelvy Colmado Caribe PR La gente de Puerto Rico Wilmar Santana La gente de San José De Ocoa La Ñanga Saludos Vamos allá El programa del Conde El Conde de San Francisco Síguelo Oye esta Oye esta Oye esta Síguelo pegadito Pegadito Uno, dos, tres Y Ay, ay, ay Anoche Me amargué Con una herida en el pecho Me acosté Dios La noche entera despierto Me pasé Yo no sé Qué me pasó Anoche Que la vi Yo le hablé Y me miró Como el que no me conoce Como el que no me conoce Y sufrí Ella clavó su vida En mí Y fue como puñalas Que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón Y el corazón me sangraba Y el corazón me sangraba Hoy yo sé Que hombre no muere de pena Y de amor Y de amor Que yo no me moría Anoche De dolor Cuando mi mami abrazada La vi Y de verdad Lo besaba Vente a mí Yo quería tener dos alas Y volar Para no ver a mi amada Con mi diva Anoche Me amargué Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Y que me desvaya Al mirar Mi mami dame un beso A mi diva Y pensé Que más nada es que yo eche Que me paga con desprecio Lo que la hice Esa canelilla Coño Seguimos ahí Uno Dos Tres Bailable Como pudiste engañarme Si un amor tan grande Es el que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No se puede decir Yo sé que la tensión existe Pero yo confiaba No quise cuindir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada Si no tengo nada Si ya te perdí Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Te abristo llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde Que ya está pasando Ay no pierda la razón Como puedes quererla Si te dio el engaño Ay no pierda la razón Como puedes quererla Si te dio el engaño Ay 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 Marito Freddy La gente de Queja Artura Saludos Seguimos Ay 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 Siguero Oye ahí está Uno Dos Uno Dos Tres Dice Ay 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 Fue como viento Que vio del mar Y todo se llevó Fue como sol Que bajo del cielo Y todo Que hermos DJ Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Jueve tu camino Yo por el mío Que seas feliz Con otro amor Mejor Ay 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 Vamos bachateando Bachata rápida Bachata bailable Saludos para el mío Manito Pungo Industria Forestal Julio Jiménez Seguimos ahí baby Síguelo Tu corazón No supo amar A mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas Muy feliz Tu traicionaste A mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Coge tu camino No por el mío Que seas feliz Con otro amor Mejor Que yo Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Esa mañana fue para el viejo Mío Manito Julio César Gross Mi papá Vamos a ir chateando Raulín Bendale Fue como viento Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol Que bajo del cielo Y todo Queremos Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Están bailando Verdad Están bailando Verdad Síguelo Uno Dos Tres A mí Este es más chico Otra vez A mí A mí A mí Baja tú Baja tú El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Bebiendo pero feo Es feo Feo Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Sí Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró ¿Cómo que dice? Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¿Y cómo fue? Me enamoré Me enamoré Y yo no sé ¿Y cómo fue? Ay na na Ay na na Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Le gusta Marcelo Zuna Manito polaco Toma polaco Toma Ay qué grande es la vida Estar enamorado Oh Dios De un amor imposible Pero qué voy a hacer Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si hay mamá Si hay mamá Que grande es enamorarse así Si hay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré El programa del conde Y yo no sé El programa del conde El programa del conde El programa del conde El programa del conde Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá ¿Qué hago yo En esta vida así? Si hay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Oye, toyeta Oye, toyeta Y yo no sé Ni cómo fue Por largo tiempo He guardado Un secreto En mi corazón Agoní Por largo tiempo He llamado Es de eso He cantado Mi amor Muchas veces He tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego Cambio de tema Por miedo A que me diga Su amor Muchas veces He tratado De explicarle Mis sentimientos Y luego Cambio de tema Por miedo A que me niegue Su amor Cuando estoy Frente a ella Le abro Y me tiemblan Las piernas Siento un frío Inmenso En el alma Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo Calor Y quisiera Gritar Que la amo Con toda mi fuerza Y luego Y luego guardo El silencio Y descubro Que todo Fue un sueño Y me siento Morir Y quisiera Gritarle Que la amo Con toda mi fuerza Desabar este amor Que lleva A mi corazón Y decirle Cuanto La quiero Que me muero Por ella Y luego Guardo El silencio Por miedo A que me diga Su amor Y luego Guardo El silencio Por miedo A que me diga Su amor Saltísimo Pegadito Si no me quisiste Cuando era pobre Y tenía una bicicleta Ahora ni me busques Porque me la robaron ayer Manito DJ Botti ¿Le gusta? Manito Pablo Tur Luis Moni La Potencia R.D. Branley Martínez Se mío Manito Branley Dale Siento celos del mar Que con su brisa Caricia su cuerpo Siento celos de la lluvia Que cae Que moja sus pies Siento celos del sol Que alumbra Que con su energía Le brinda calor Siento celos De aquel viejo poema Que le habla de amor Y quisiera gritar Que la amo Con toda mi fuerza De salvar este amor Que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Y luego ¿Qué? Y luego guardo silencio Por miedo A que me niegue su amor Ay, ay, ay Y luego guardo silencio Por miedo A que me niegue su amor ¿Cómo seguir? Una, dos, tres Me duele el corazón De sufrir tanto ¡Oh, Dios! Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumo a vivir ¡Agony! La mesa del rincón Me recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar ¡Pegadito! Y que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir ¡Bajuta, candita, bachata, coño! Miren que solo está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue, mi amor Miren que solo está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue, mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue, mi amor Miren que solo está La mesa del rincón Ay, que vacío tan hongo Que duele el corazón Que traigan romo y rojo Porque se fue, mi amor Que traigan romo y rojo Porque se fue, mi amor Están bebiendo, ¿verdad? Se está bebiendo Vamos a ver Dice Desde que tú me engañaste Tengo el corazón que hacer Agoní Y de mi labio se lo sabe Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando Cuerno, marmita Que tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho y una piedra Que no le entra en mis uñas Y la culpa Y la culpa tú la tienes Por todas Tu falsedad Ay, que amor Tú me estás pegando Cuerno Que a tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Y tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Mira Si tú estás en un coro Y jalaste a una chica a bailar Y te dijo que no Con toda esta bachata dura Que yo estoy poniendo Te dijo que no Entiéndela Que es que no sabe bailar Entiéndela No la force Cariñito de mi vida Dime yo Porque te fuiste Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpa Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Que me ayude A conseguir ese amor Es por Dios que mañana Tú compartas con mi amor Es por Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile así Con abujo Mamá Muy yo mamá Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco O como de color Eso a mí no me hace nada Y ese hombre que tú quieres Que ella no te ama por aquí Aunque ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Y no me quiere soltar Uno, dos, tres Síguelo ¡Ay Dios! Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón DJ Me dejaste mi corazón Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Corazón ¡Romo, carajo, Romo! Regresa, amor Hoy ahí siempre te llevo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te llevo presente Regresa, amor Yo siempre te llevo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te llevo presente ¡Ay, ay, ay! Fachata rápida Fachata bailable ¿Cómo le gusta el mío? Manito El Gavilán La gente de Miami Saludo El Gavilán mío Joniel La gente de Colombia Saludo Manito Oscar Gente de Miami Gente bonita Gente buena Gavilán mío Le gusta Samuel Cartier Se mío y está frío Samuel La gente de Puerto Plata Saludo Rompelo, Raulí Rompelo, dale, dale Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos corazón Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y escudimos tú y yo Dejaste en mi corazón Dejaste en mi corazón Con tantas cosas y dolor No pensaba que me dejaran Tan solito corazón 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 Yo siempre te llevo en mi mente Regresa, amor Siempre te llevo presente Porque mi mente El que quiera perder su tiempo Que te aconseje Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior No estoy tan loco Que no sé de mí Es que ese amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día Habrá un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Se ven de romo Para el cementerio Yo quiero llango Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que ese amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Romo Goño El Conde El Conde De San Francisco Moreno Aquí no se puede gritar Pero Ay, ay, ay Te voy a decir algo La mujer que no baila bachata No puede privar No nada más di que pelo bonito Ni cuerpo bonito Que baila No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y rumbo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que ese amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Naray, naray, naray Oye, naray, naray Naray, naray, naray Uno, dos Ay, ay, ay Uy Ahora, ahora Ahora Tú me hablas nuevamente Levanta mi la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Cómo que dice? Mira ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener un olor? Y se marchó Cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Este canto que De la canción que se canta La hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen valde Pero gay Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Adonis Oye mujer Bachata Saludos para la gente mía La gente de Negrón Fax Food Manito José Frank Güelo Saludos Manito Manolo Lorenzo El Tío La gente de Mastriza Esa gente son mía Manito Elvis Neisy La gente de Cevico Los Padres de los Meios Manito Elvis Están bebiendo Elvis ¿Verdad? Ay, ay, ay Pegadito Joao Manuel de Jesús Toma Juan José Manito El Crow Si este dolor Consume mi alma Síguelo Hice todo lo que pude Para detenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero ya es muy tarde Son cosas de ayer No entiendo por qué En la vida te ofreces Las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tú sembraste la maldad En mi camino Y ahora es el destino Pa' tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga Que eres sin valor Tú eres la misma O tal vez mejor Pero es que ya Yo no quiero Sinceramente No quiero El primero No es primero Y de segundo No quiero Pero es que ya Yo no quiero Prefiero serte sincero El primero No es primero Y de segundo No quiero Compréndeme Por favor Que tú mataste Mi amor Y eta Eta Uno Dos Tres Que me llamen vagando Borracho y loco No importa Pegadito bailando ahí Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Sabroso Oye, Gregorio López Saludos para la gente de Puerto Rico La gente de España La gente de Europa Saludos República Dominicana Gracias a todo el que está apoyando Gracias a todo el que se suscribe En el canal de YouTube Yo soy de ustedes Lo que ustedes digan Yo amo Adonis 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 Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Pegadito, pegadito Uno, dos, tres, cuatro Esa misma es la mujer Dios Que engañó mi corazón Que dejó mi alma triste Con tristeza y con dolor Que no siento yo de ella Nunca me será feliz Porque lo que tú me hiciste Es lo mismo que hará no a ti ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Mi piel Tu amor se opresionará Tiene que apreciar Querer Para que paga Estar condenas Adonis Mi piel Tu amor se opresionará Tiene que apreciar Querer Para que paga Estar condenas Lo máximo Productions And the building DJ Adonis Eso mismo sufrirá Lo que yo sufrí por ti Así mismo lo creerá Como yo te quiero a ti Nunca más te burlará Ni aquel que muere por ti Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará a ti Infieres Un pueblo se opresionará Tiene que apreciar Querer Para que paga Estar condenas Y mi piel Tu amor se opresionará Y tiene que apreciar Querer Para que paga Estar condenas Mira Te voy a decir algo Hay mucho canal de YouTube Por ahí Subiendo mezclas De que DJ Adonis El único canal oficial De YouTube Es DJ Adonis Y ya La mezcla Que usted escuche Que yo no hable Que yo no suelte El trap de Adonis Eso es falso No se lleve Que eso es falso El que quiera perder Su tiempo Que no aconseje Vamos allá Seguimos Ven Ándale A decir a ese hombre Que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Oh Dios Dile Que no te moleste Porque tú a su lado No tuviste suerte Dile Que tiene otro amor Que te entregue el alma Y te quiere mucho Dile Que de él no te acuerdas Que ha muerto chiquito Tú no le guardas luto Dile Que yo a ti te doy calor A cada momento Llora Que desde que él se fue No te he dejado Ni un minuto sola Dile que yo soy Tu macho mamá Dile que tú eres Miebra Que no te dejaré De amar Aunque por ti La vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quieres Y que te quiero Dile que toque el cielo Con las manos Rubia del alma Cuando yo te beso Dile que de él No te acuerdas Dile por favor Que no regreses Dile que conmigo Tú estás bien Dile a ese hombre Que ya no lo quieres El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en bebida feo Soy en Amalia A mí no me de ni comida Ni bebida Ni juca Usted lo que tiene es que Dame veneno Dame veneno Que quiero morir por la mujer Te quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y de mi veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer Que no quitarle la vida Puede ser Para así poder morir en paz Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo Si por la mujer que quiero Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame veneno Dame veneno Ay, dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo Si por la mujer que quiero Ni cantinero Apura, por favor Que no pueda seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Ni cantinero Apura, por favor Que no pueda seguir esta situación Dame veneno Que quiero morir Yo que no puedo vivir Sin su amor Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo al corazón Dispárate en media quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no se hizo nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infinito no me gané Un gran saludo para Bomba Marito Nasi Carwash O Nasi Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Oh 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 Yo te conocí y a los 16 cumplido, tú te entregaste a mí Y a los 16 cumplido, tú te entregaste a mí Recuerdo yo aquella noche cuando hicimos el amor por primera vez Yo te abrazaba y tú temblabas, sentías miedo de que yo te hiciera mujer Yo te abrazaba y tú temblabas, sentías miedo de que yo te hiciera mujer DJ Adonis Las madres apanían a nuestras relaciones, nadie puede mandar en nuestros corazones Si somos tan felices, porque ellos no entienden Estaremos unidos, juntitos para siempre Mira Bachata Clásica Volumen 4 El que quiera perder su tiempo, que me aconseje Saludos para la gente de la cocina de Moysha Gente mía de Nueva York, saludos Jeffrey Papeleta, la gente de Lee Orlando La Guásera, DJ Joan RD ¿Quién es otra? Sigue la Donnie, no le baje, toma El programa del Conde, el Conde de San Francisco Volví de nuevo, mami Otra vez A nivel de Bachata, Cortavena solamente Ponte ready Ram, bam, bam, bam Atención, Chuape Ahora que empiezo a ver la luz ¿Por qué la quieren apagar? Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no No quieran más verme llorar Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá no duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma Y que no es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Que más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón Dale No es brujería Un gran saludo para la gente de Migración USA Ay, bonito Henry Barbershop Joel Brito La gente de San Cristóbal Romo, coño No quiero más Verme llorar Dale Que no veía Cuánto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro Tu compañía Y allá no duría Si por amarte hice buquería Que te robe el alma Y que eso es mía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría Que se te fuera Que más quería No fue tu culpa Ni es culpa mía Solo pide de tu corazón No es brujería Ay, 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 ay Si no hay roma Hasta el agua La juca No bebemos hoy Ay Te estoy volviendo Loco por ti Ay Y tú ni siquiera Lo sueñas No, 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 no No Yo no me resigno A perderte Ay, no Por ti Por ti lucharé Hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Ay, me mataste Coño Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Y tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Te han dicho de mí Todo lo malo Que no soy Amor Y viven contándote Que no soy el hombre Que te va A ser feliz Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir Te mal informaron mi amor Y han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contándote Que no soy el hombre Te va a hacer feliz Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir A nivel de bachata Bachata corta vena solamente Aunque te digan diciendo Que soy un saludo Para la gente de Miami Manito Leo Fashion Sabes que te amo solamente Yo compro todos los flows míos Leo Fashion Eloy Eloy no es bachatero Pero esa bachata le gusta Atención Eloy Un saludo Un saludo Carlos Boutique Gracias a todo el que está apoyando El que se está suscribiendo En el canal de YouTube Que le está dando like A todos los videos Muchas gracias Estoy frío con ustedes Yo sé Como se iba chateando hoy No le haga caso Tu amor Mira Mira hoy con pena Quizás 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 tú Tú Escribiré Quizás 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 no Quizás no Si me escribes Tú Escribiré Yo no te visto con él Si lo jurás Tú Escribiré 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 Amiga Amiga veneno Si te vas, llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán en las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando ¿Por qué te vas? No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Dios Ahí Al nivel de bachata Bachata corta vena solamente Saludos para Joey El único salsero que le encanta la bachata Marito Joey Abrisí también Dale bomba Estoy contigo Y tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Sin embargo Tú y me dejas Con el alma hecha pedazos A ti no te da pena Pero un hombre llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado Estar sobre tu cuerpo Atención la poética También si quieres No te vayas Dale No te vayas Por favor Manda tu nota de voz Y ya Dejaste en piedad ¿Sabes? Si te vas te juro Que me quito la vida Oye Oye Dios No te sientas culpable No te avergüentes de amarme Él quien sabe ahora ¿Dónde está? A lo mejor engañándote Seca por favor Esas lágrimas No tienes por qué llorarle ¿A dónde está? ¿Qué es lo que pasa? Entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no No te da Solo si le sobra Se va de casa Y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca Para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta No seas tonta Sé lo que pase Sé tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Porque Romo, carajo, dale Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios háblame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Y yo me iré Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar Que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digas Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti El programa del lincón El programa del lincón El programa del lincón Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Dios Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Ay, 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 ay Se está bebiendo, carajo, eh Un saludo para los camioneros La gente de las 18 morenas Los camioneros que me apoyan Saludos, eh Senciado Ruiz Migración USA Manito Pedro Perfume El dueño de la fragancia en Boston Pedro Perfume Mío Jessica Son las mujeres mías que me apoyan de Boston también Manita Jessica Atención Paola Guachata, robo, vamos allá Anda, dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tengas que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí ¡Ago de mí! Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Sigue bachateando Sigue bachateando Espérate, mira Si también tú me quieres a mí Uno, dos Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mí Ahora es que viene en bachata dura Tranquila que estamos calentando el brazo Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí ¿El qué? Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Si te la sabe y está bebiendo conmigo Salud Dale ya, mira Inténtalo tú A ver si puedes Sacarlo de tu vida A ver si logras Olvidar otro de mi amor De mi amor Dale Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Nivel de bachata Bachata clásica Volumen 4 Bachata con sentimiento Bachata corta venas Dale a Donnie Es una guitarra Que llegará Orlando La Guásara Anito DJ Furia Agente de Evolution Barbecue Show Saludos Espera Alta Fría, la mía Dale Dale Frégalo El que esté bebiendo Que se ponga ready Y ahora que viene En bachata dura Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es Perder mi luz Yo sé que por siempre Te amaré Me compararás Con quien eran clases Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón Lo máximo Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme La soledad La soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Agoní Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mi Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mi De mi No te olvides De mi Marito Luis Bachata dale Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Tú te has metido Hasta en la sangre Que Corré Por mi piel Yo volveré A estar junto Contigo Y venceré La distancia Que haya Entre los dos Yo cruzaré Ese mar infinito Y volveré Y volveré Para amarte Por siempre Mi amor Mi amor Dale No te olvides De mi Voyeta Dios Dulce mujer De mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día A darte caricias Vengo Son tus ojos Dos luceros Que me dan La dulce calma Junto a todas Mis caricias Vine a entregarte Mi alma Dice Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Dale Dale El vecino RD Y sus números Saludos Síganlo en YouTube El vecino RD El que quiera sacarse su palecito Siga al vecino RD Hace ready El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Seguimos en romo Bachata Sentimiento Amal Que vamos allá Que ahora sí hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado La gloria Y le vi el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré A ti mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida CJ Adoni Mira no me puedo quejar Del apoyo que me ha dado República Dominicana Gracias eh Me dicen Adoni Me monto en los carros de concho Y escucho los mix tuyos Muchas gracias a los carros de concho eh Muchas gracias a los tacitas Muchas gracias a todos Te está apoyando Gracias de verdad Romo coño Perdona si te hago llorar Dale Perdona si te hago sufrir Uy Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me pregunta Le dije que no Le dije que no Soy Ernesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes, ya no te aferdes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Vamos a ver cuál es Maduro en tarima, Raulín Rodríguez o Anthony Santos Empezando con el Mayimbe, Mayimbe, dele usted, venga dele En las llanuras y mesetas de tu piel yo fui ¡Dios! Escalando como alpinista me he quedado hasta ti Explorando tu geografía de principio al fin Las zonas más íntimas de tu cuerpo descubrí Y pude hallar en ti un rayito de sol Quizá mucho tiempo no entraba en mi habitación Ay, ay, ay Por tu entrega y tu pureza te confieso hoy Que toda mi vida completa nunca hice el amor Que las pasiones y aventuras que yo un día viví Complementaron el sexo y no más de ahí No soy digno de ser yo Que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo Tu amor toda y tu ilusión El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que hoy estoy en bebida pero feo, feo, feo Atención al Jerry Lara, mío Mi primera vez Ay, ay, ay Monitorea el micrófono Que entrega todo sin duda ni condición Y estar contigo es su propia decisión Agonita Y en el amor y no el sexo a una mujer Con inefables sentimientos de placer Y sensaciones que antes no experimenté Que hice el amor que así me entregué Sincero y tan fiel Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste la oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Tú me enseñas Haciendo el amor La 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 Suelta, ahora que quieres de mí Si vivo por diablo, ahora te quieres marchar Tocita bueno, te quieres dejar No me abandones, háblame, quiéreme Mira que ahora quiero más de ti Ahora quiero ser feliz, más cerca de ti Te amo con el corazón, lo siento mi amor Viviré, como te adoro Siéntame, sálvame, se puede morir Sin ti, como te quiero Un saludo para Nato, Manito Eri, ayer la victoria No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó Que mi primer amor, la que yo quería, ya de mí se olvidó En vivo Y si a mí me quería, por qué me negaron su amor Y si a mí me quería, ya de mí se olvidó No sé lo que a mí se olvidó En vivo Es lo que a mí me quería, es la soledad Que me está matando Y a mí, escúchame, soy tu padre Y ahora, por tu bien te quiero hablar Agoní Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres Pero no te va a dar felicidad Romo, carajo Nunca le he visto el estilo Siempre te dice mentira Escucha corazón, no te ponga llorar Lo que yo no quisiera, ya nunca di mi vida Diga mía, sabes que siempre en el lado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vaya a estudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te martigas la vida Lo que yo no quisiera, tal vez que te vaya a amar Si eso nunca mi Dios te lo va a perdonar No te mansco no te hambre, no te hambre, no te va a pasar No te hambre, no te hambre, no te hambre A ver el cacique A ver el cacique A ver el cacique Uno, dos, tres Pregalo Raulín Sin darme cuenta Ay, 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 me enamoré DJ Adonis Yo era una niña y no sé qué hacer Eh, eh, es difícil Te la pasaron Porque su padre no la dejó pasear Ah, ah, ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, 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 yo quiero El que Ser de ti Robo Garao Y te le doy el amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu grande amor Para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y quererte para siempre Le está bebiendo Sí o no DJ Adonis Sí o no Mira, saludo para la gente de Constanza La gente del Supercomado Suriel Manito Rafaelito el Gallo La gente de Cevico La gente de la Equina Caliente Estamos bebiendo romo feo El que quiera perder su tiempo Que nos aconseje Vamos allá, bebé, bebé Te vas amor Y así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu bonidad no te dejo entender Que el hombre no ya se sabe querer Adonis Quiero llorar Y me desruce que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete a olvidarlo Eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrás Pero un cariño sincero jamás Adición Cherino, la mía, saludo Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Manito Camilo Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete a olvidarlo Como dulce melodía Tú no me penetró en mi sentido Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no he podido Me quedé como si fuera No te imaginas en un espacio colorido Imaginarlo Si cuando entro en el deseo de mi instancia Y el rojo me he decidido de tus curiosidades Adoré Esa noche descubrí la emoción Bajo tu hechizo y tus geminos excitantes Quiero asombrado por aquellas sensaciones De tanto amar y que si te veo Como que dice, mira Vamos a hacerlo adelante ¿El qué? Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Manito DJ Kelo Vamos a hacerlo adelante Recupere pronto DJ Kelo Durante los días de caricia Repetición de los mejores datos Del amor que endulza nuestras vidas Aquí aguarde mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a mí es Y una piel que grita Ven, ven, ven Ven, dulzame otra vez Ahí viene Raulín, Raulín Un dolor que supo a mí es Vamos a ver Y una piel que grita Ven, ven, dulzame otra vez Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdicido Marineros y tela Dígale, dígale que vuelva Y dígame que este amarito Arroja, blablabla Y que contaba una, una Todas las estrellas En esta playa esperaré Hasta que ya vuelva Resistiré la lluvia, el sol La diosquita Romo, carajo No quiero decir nada 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 Atención los camioneros de New Jersey No quiero decir nada No quiero decir nada Marito, el jero y la lara ¿Cómo dice? ¡Bregalo, goti-goti! ¡Qué buena! ¡Ay, ay, 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 ay! El programa del conde El programa del conde El programa del conde Que me la devuelva Que me la devuelva Y todavía te quiero Que mi sentido no tendrá DJ Uno, dos, dos Segundo las noches que siempre Pasaste conmigo El conde, el conde de San Francisco Me decía que siempre Quería vivir a mi lado Yo sé que solo quedaron Grabadas en mi alma Y en mi mente Siempre el amor me decía Que me querían Me hacía creer que era cierto Que me querían Esto me estaba pidiendo Mujer Tú no tienes Sentimiento ¿Qué estaba bebiendo? Salud, salud, salud Y lloraré Ay, ay, ay Porque siempre viviste en mí El amor que anhelaba Para siempre ser feliz Y lloraré Porque siempre viviste en mí El amor que anhelaba Para siempre ser feliz Para siempre ser feliz Oye, esta, uno Para vivir hay que luchar Por lo que uno quiere Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Y comprende Y comprenda tu error Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo Nunca lo vuelvo a dejar Ay, 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 ay Corazón No me dejes de amar Ay, ay, ay Corazón No me dejes de amar Y llorar 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 Espérate, espérate, mira Me encuentro triste hoy, o si se fue de mí, mi amor, no sé cómo resistiré Tienerte lejos de mí, cierre mi corazón Todo recuerdo me quedas de ti, de aquella noche de amor Tantiquita que te entregué de mi corazón, te reentregaste a mí, mi niñita Vuelve conmigo que no te divirís sin tu cariño Toda la noche te era la paz, soñando conmigo Tienes mi vida interna, te reentregaste a mí, mi niñita Es que no sé vivir, es que no sé vivir sin tu cariño Una Raulín, una Antoni Santos ¿Cuál es Maduro en vivo? ¡Ay, qué lindo es el amor! ¡Apoeta! ¡Apoeta, espérate, 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 espérate DJ Adoni El que se meta con tu bebida, que te quiera aconsejar, que deje la bebida Usted le dice, mire, si los consejos fueran buenos, no lo dieran, los regalaran El que quiera perder su tiempo, que me aconseje que estoy en Romo, eh Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, tengo ganas de estar Y por eso esta noche, aquí me voy a quedar DJ Adoni Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé, y me llevo a mi amigo Y cuidao quien se atreva, a meterse conmigo ¡Cállate esa canelilla, coño! Y si se encuentra la mujer, con dinero te lo pido Dile que hoy estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie pueda conmigo Dile que yo, me muero bebiendo Yo tengo dinero, voy a seguir pidiendo Por esa mujer, siempre digo ¡Esa me la doy yo! El morenito de España, saludo ¡Esa me la doy yo! Jorge el Negro ¡Esa me la doy yo! Esa me la doy yo, esta noche temprano ¡Esa me la doy yo, esta noche temprano! Preparante mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierro de la sangre Porque me gusta esa mujer, y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero, pa' darle lo que me pida Porque siempre he sido mía, y a mí nunca ella me olvida Dile que yo, me muero bebiendo Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre digo ¡Esa me la doy yo! ¡Esa me la doy yo! ¡Esa me la doy yo! ¡Romo carajo! ¡Esa me la doy yo! Y ahora viene, otra vaina Un gran saludo para Raymel Lavala, amigo Vamos en Romo, ¿verdad? Vamos a saludar para los tigres míos de Instagram La gente de Instagram que están activos, saludos, ¿eh? Manita Roche, ahí está Yelson López Junior Tejada, Wilson García, La Cobra Estamos bebiendo Romo Sigo ahí Oye este clásico, oye este clásico, oye Uno, dos ¡Ay, ay, 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 ay! Si la ves por ahí, díganme Que no he podido olvidar Que es la razón de mi vida Y no sé ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podría olvidar el amor que yo siento por ti? Nunca lo había sentido Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Y no sé Si tú sientes lo mismo Si tú sientes lo mismo Pero qué Arráncame 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 la vida Arráncame Arráncame Porque no quiero vivir sin ti Arráncame 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 Pero yo quiero Rojo Yo también Yo también Yo también DJ Adoni Una Raulín Un Anthony Santo ¿Cuál es Maduro en vivo? Usted decide Siga bebiendo Vamos allá Si por acaso mamá Dios Tú no tienes la culpa Ya Comí Me lo viste Ay Yo pensaba muy bien Porque la vida existe El programa del Conde El Conde de San Francisco Yo no quería enamorarme Yo no sabía Que iba a ser así Reyendo en ella Todo se lo di Si Ay Calabamba Que dolor El que siento yo Mi corazón Es la culpa De que de ti Quien se enamoró Abone De la verdad Yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me vi Me enamoré Ay, ay, ay Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Te enamoré Te enamoré Y cómo fue Karina Fashion Jorge Collado Patricia La Flaca Darley Jiménez Vamos arriba Qué grande es la vida Estar enamorado Jeffrey Papi Héctor Chuape Pero qué voy a hacer Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fuerte y se enamoró Esa mujer le gustó Sí, ay, mi madre Qué grande es Enamorarse así Sí, ay, calma Sabiendo que Ya no me quiere Díselo Me enamoré Ay, 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 ay Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Dale Me enamoré Me enamoré A ver el cacique Y yo no sé Uno, dos, tres Ay, ay, ay Esa misma es la mujer Ay, Dios mío Que daña mi corazón Te dejo mi alma triste Tristeza y con un olor Y naciendo yo de ella Nunca más será un delito Porque lo que tú me hiciste Eso mismo te hará matir Ay, salve esa canelilla, coño Y si es Tu mujer Se atreccionará Tiene que apreciar Para que El pan está Con el pena Ay, si es Hombricio, el mío Saludo Y si es Tu mujer Se atreccionará Tiene que apreciar Para que El pan está Con el pena Carlos Lumeo No hay pa' nadie El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estamos en un verso A ver, ¿cuál es Maduro? ¿Antoni Santos O Raulín Rodríguez? Decide usted DJ Adoni mezclándolo en vivo Gracias a todo el que está apoyando al canal de YouTube En Instagram Vamos a viral, gracias a ustedes República Dominicana, Estados Unidos, Europa Hay problemas Romo, coño Esa misma Eso mismo se verá Que yo sufrí por ti Si mismo no te cerrarás Hoy en mi piel No te Jamás desmorlarás Ya que te amaré Por ti De lo que tú me dices Eso mismo te hará Más ¿Cómo que dice? Y si eres Un joven no se atreccionará Tienes que apreciar que seré Para que pase tanto de nada Y si eres Un joven no se atreccionará Tienes que apreciar que seré Para que pase tanto de nada Y si eres Un joven no se atreccionará Tienes que apreciar que seré Para que pase tanto de nada Uno, dos, tres Un joven no se atreccionará Y si eres un joven no se atreccionará Se ando con sus ojos conmigo Lloraba porque me iba a dejar ¡Romo carajo! Ahora que te vas Este es el programa del Conde En esta absurdidad Si yo pudiera saber Si tu cariño no está ¿Cómo coño? Si yo pudiera saber Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Ay, si yo pudiera saber Ay, si yo pudiera saber Que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera Si me quisiera Si me quisiera Si me quisiera Ser el hombre más dichoso en el mundo Sería el hombre más feliz en todo el universo Me hubiera sentido Que yo había enseñado A tu pueblo El rejabón que se desliza en tu piel La lamparita que ilumina Quiero ser pajarito Para cantar Dice Ay, yo me muero de amor De amor Ay, ay, ay Ay, yo me muero de amor De amor Quisiera ser los temas De tus cabellos Quiero ser ese perfume Para perfumarte la piel ¿Cómo que dice? Romo, ay, mira Ay, yo me muero de amor De amor Ay Ay, yo me muero de amor De amor Espérate Uno, dos, tres Ay Raulín Dios Dice que está arrepentida De tierno beso que sin querer me enamoró Agoní Y aquí termina la historia De aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Que se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo ¿Cómo que dice? ¿Quién está bebiendo? Salud, coño, salud Y ahora quisiera morir Ay, ni lo veo A verla con el que ella dice su gran amor Pero note su mirada del miedo De pronto fue Le pregunto No tienes que decidir Dile Sigue engañándote Sigue engañando mi amor Y oculta la verdad en tu silencio Son la gente del Santiago La gente del Ete Habrá amor La gente del Chibao, coño Que el sin alma Que el sin alma eres para mí La gente del sur No tienes corazón La arrogancia La arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Capital Que el sin alma eres para mí Sigo No tienes corazón La arrogancia La arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Quieto, quieto, quieta Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres creer No puede ser Tu corazón Mi viejo amor Se te fue Pero dime Recuerda la noche de ayer No puede ser que ya Se te haya olvidado mujer Que no me quieres ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo No te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón O no te vas Solo me queda llorar Pero no está Ni aún Podemos volver a empezar Tu nuevo amor De hoy Y así todo puede cambiar No poder resistir Esta terrible soledad A ver la sigue Uno, dos, tres En esa nube no la quiero En vivo En esa nube ya me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Y ahí Desde tanto tiempo de la verdad Como pobre unidad ¿El qué? Besos Y sus cariños Siente Esta forma de caminar Ay amor Son Dios de Acosta Mío Ay amor Te quiero más que nadie En este mundo Carmila Aroceos Ay amor Romo Goyo Y quiero más que nadie En este mundo Y yo no sé Por qué razón Me olvidaste Y yo no sé Mira Me dicen que todos los peloteros Grande Liga están loco conmigo Gracias por el apoyo A todos los peloteros Romo Goyo Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Muchas gracias Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez ¿Por qué? Porque te quiero más Porque te quiero más Porque te quiero más Conmigo Porque te quiero más Oye Que te quiero más A ver el Mayimbe Que te quiero más Conmigo Ay, ay, ay Feliz Hoy Es un día cualquiera En nuestro calendario Ay, ay, ay Y me puse el mejor traje De mi armario Yo te invito a caminar Y a conversar Ahora Voy a concentrarme a ti En cuerpo y alma Mil perdones Si alguna vez Te hice daño Se me nota Y todos saben Que es por ti Es por ti Es por ti Es por mí Que vivimos la vida feliz Es por ti Es por mí Que ese amor no ha podido No sé No sé No sé yo Cómo vivir Cómo vivir Sin tu mujer No sé Porque a tu amor Porque a tu amor Me acostumbre No es verdad Ningún amor Si tú no estás Me moriré Debes saber Debes saber Que mi amor Por ti se inflama Cada día Que soy tuyo Así como te siento Mío En mi mundo Vives tú Y nadie más Dice Tú Que has sabido Ser mi sol Estrella y luna A tu lado No hay madrugada Oscura Te confieso Que tu pecho Es mi mitad Ay, ay, ay ¿Quién está ganando? Díganme ustedes ¿Quién está ganando? Raulín o Anthony Santos Son los dos duros en tarima Vamos feo Nos vemos en Santo Domingo En diciembre Yo voy en noviembre Pero nada más por el otro día En diciembre la pámpara Sigue, pónganse ready Vamos a seguir bebiendo Venga Ay, ay, ay Leída Dios No quiero nada Contigo Deja que no resisten Tu cariño Y tu abrigo Mi cariño Se lo entregaste Me dan beso Me triste De vida Me traicionaste Amor Vamos a ver Tenemos la vida Si amores Y sin cariño De la vida Sin lo cual Pasando las tres Y que la suena De su amor Que hubo en mi corazón Romo, carajo Romo Mira, gracias a todo El que está apoyando El canal de YouTube Estamos viral Gracias a ustedes Gracias a los peloteros Que están apechados conmigo Muchos peloteros reportándose Gracias Respeto es mutuo Ay, ray Dale Manito Marce La gente de San Pedro Saludos La gente de San Francisco La gente de El Cibao La gente de Cevico La gente de Cotuí La gente de Bani City Santo Domingo Capital Romo Música Llega y da Rengo siempre Lleva desde Dentro de mi corazón Donde quiera De ti, un rayo mío finalete, como lo que a mí me hiciste, de vida vuelve otra vez. De ti, un rayo mío finalete, como lo que a mí me hiciste, de vida vuelve otra vez. En el barrio donde vivo hay una linda morena, que sea dispuesto a vender, una tremenda parcela, que sea dispuesto a vender, una tremenda parcela. ¿Cómo que dice? Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro, por el precio que tú quieras, yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro, por el precio que tú quieras. Me gustas su parcelita porque sos bien preparada Porque tiene agua en tierra y también tiene su agua Porque tiene agua en tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba, que ella era todo para mi Y ahora me pide que regrese y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo, aquel engaño vive en mi Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie, ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego, ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El programa del Conde El Conde de San Francisco ¿Y quién dijo que no? Es que soy yo El tumbabrido de nuevo Luis Miguel de la Mar Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El Conde de San Francisco Te recuerdo como la niña aquella de la escuela La que se creía la reina del salón La de ojitos altos y mirada a través La que dejó en mi alma la primera ilusión Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas La que me cortejaba a espaldas del profesor La que siempre supo encantar con su presencia La que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón Hoy recuerdo la niña aquella La que pasaba todas las materias La que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Que se te reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa, princesa Dime Si aún quieres ser mi reina Dime Si aún quieres ser mi reina Princesa Dime Si aún quieres ser mi reina Me gusta eso ¡Eso! Yo te veo y no me lo creo Mira que bien te has tratado el tiempo Y al mirarte me dan deseos Que se te reina de mi reino Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Te ves perfecta Me ha dejado alucinado tu belleza Tu corazón no tiene dueño, no me mientas No me quieres causar esa tristeza Princesa Dime Si aún quieres ser mi reina Dime Si aún quieres ser mi reina Princesa Dime Si aún quieres ser mi reina Dime Si aún quieres ser mi reina Dime Si aún quieres ser mi reina Dime si aún quieres ser mi reina, princesa En Lawrence, Massachusetts y para todo el mundo El programa del Conde El Conde de San Francisco Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo invida Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva O aunque se hunda tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera Eso es mío ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá, aunque haya candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ah, 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 ah Yo sea un día Ah, 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 ah Esta es el hombre que te desencione Y te hizo sentir mujer Yo soy el hombre que te halia Ay que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ves Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá De este lado el programa del conde Y de este lado también el programa del conde El programa del conde Inconfundible Sentimientos Te verás Por tu cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Tú de veras El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Me contaron que hasta fumas Que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volverás a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y yo me pierdo Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuándo Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Este es el programa del conde El programa del conde El programa del conde El programa del conde Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán que hoy huele a soledad Y a mi alma dejas sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible Ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar Que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo Si lo habitas tú Tan solo tú Amor Amor aparte de mí la tristeza Amor razona porque no lo piensas Amor aparta de ti ya la duda Ven en mi ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entienda que solo en tus manos Hay una vida Hay una vida Y más Yo te amo Amor entienda tan solo un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido A gritos Sacarías Ferreira Si en verdad te vas Y es inevitable Déjame abrazarte Para así poder sentir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia Me haga preso del dolor Del dolor No seas insensible Mira que es posible Y aún nos queda tiempo Para poder retirar Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo Si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí La tristeza Amor resona Porque no lo piensa Amor aparte de ti Ya la duda Ven en mi ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entienda Amor entienda Que solo en tus manos Hay una vida Y más no te amo Amor intenta Tan solo un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Y te lo pido Te lo pido Aguito El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Yo no tengo suerte Soy un desdichado De una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que yo soy lloro Yo soy el que siento En el corazón Cuando ella me mira Con esos ojasos Siento en todo el cuerpo Como un corrientazo Estoy bebiendo aquí Solo por ella Ay sí Y no me marcharé Hasta no verla aquí Que de ese encanto cruel Este que siento en mí Pero verla pasar Ya estoy contento A pesar de todo Algo por mi siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba Se soldó Te oro A pesar de todo Algo por mi siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bienvenidos, el programa del conte, el conte de San Francisco. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Ay, no. ¡Suscríbete. 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 Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Elgobiernomusical.com Me encanta esa vaina, me encanta Hola Chino Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber, sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete, de veras yo no voy a detenerte Tú ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Vete, alejate de mí Vete, alejate de mí El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor La guitarra que llega Siempre Entre la noven El hombre de tu vida Ven tema Lo debe Saber Bach Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Que es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo El programa del Conde 24 horas de música I может que te amo Oh, no, no Oh, no Oh, oh, oh Construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Quiero enamorarme de otros sueños Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiere hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se se olvida tu perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Saber que no me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos La música que te gusta en el programa del Conde Dulce poder Tu amor de noche me llegó Y mi claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace odiar La noche me hace odiar Me hace odiar Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pensar La noche me hace volver Enloquecer Y yo En tu canción La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pensar La noche Me hace volver Enloquecer 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 La noche Me hace volver Enloquecer 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 El programa del conde Una mujer Enloquecer 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 Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve a mis brazos otra vez Ese camino tan largo, mi vida yo no lo sé Yo solo sé que te quiero y nunca te olvidaré Cariño si me olvidaste, mi vida no puede ser Yo solo vivo esperándote que regrese otra vez Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré en el mismo lugar Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve, vuelve que te esperaré en el mismo lugar En Lawrence, Massachusetts y para todo el mundo El programa del Conde El Conde de San Francisco Soy yo, mami Luis Vargas El rey supremo, mami No te confundas, chichi El mundo va a escuchar una bachata de novela Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se ove en raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfracé Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Yo te veré 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 Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza, la americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tú viejo Toma ese antiguo señor Toma ese antiguo señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive ahí en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré Y así podré curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Y así podré, y así podré curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir Hasta el fin del mundo No me importan las barreras que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y que digan por ahí que estoy loco me importa Loco soy un loco ¡Ja, ja, 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 ja. El programa del Conde El Conde de San Francisco Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras El conde, el conde de San Francisco Resentimiento El mayimbe, mamá Antes, antes, antes Antes, antes Antes, antes Secando sus ojos Secando sus ojos Secando sus ojos Lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo soy triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si te va a dejar el dolor Ni el recuerdo Ni tu amor Tanto que luché por ti Mi amor Te va y me va a dejar Ahora que te vas Me quedo soy triste En esta soledad En esta soledad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Ay, bruxa Me llorou, bruxa Ay, bruxa No hay felicidad Ahora que te vas Me quedo muy triste En esta ciudad Sé que siempre me quisiste Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad En mí no hay felicidad En mí no hay felicidad El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Ya nada es igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tu sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú, dime quién eres tú Píncipe otra vez Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas, que pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú, dime quién eres tú Dime quién eres tú Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero No voy a negar que me gusta Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra no la puedo Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra no la puedo Perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumbadrido de nuevo Luis Miguel de la Mar Yo no voy ni a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Por eso que yo sufro no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y yo no juego con nadie Y no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Y sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro El conde de San Francisco El conde de San Francisco El conde de San Francisco Luis Vargas Para Mirinha Por Brasil Yo tengo una niña adolescente Que no sabe nada de la vida Que todo el que la mira la desea Y ella le vuelve una sonrisa Ella no se imagina que la amo Que sueño con ella cada noche Deleita a mis amigos con su mini Y no soporta ni un solo reproche Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida Pobrecita Es el cerebro que te está cantando Cerebro Cerebro Son sus ojos dos luceros que me alumbran Y sus labios dos corales como miel Y su cuerpo con su sin igual belleza Todo el mundo la quiere detener Es un ángel que ha bajado desde el cielo Y que Dios me lo ha mandado para mí Ella cura las heridas de mi alma Si estoy triste me hace sentir feliz Es mi niña adolescente tan bonita Con su cuerpo me conquista cada día La voy a enseñar a mi manera Para que nadie le cuente de la vida La voy a enseñar a querer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a amar A mi manera En las cosas del amor A mi manera Nadie la va a superar A mi manera La voy a enseñar a querer A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera La voy a enseñar a acariciar A mi manera Esta niña tan bonita A mi manera La voy a enseñar a besar La voy a enseñar a besar Pobrecita Esta niña tan bonita A mi manera A mi manera La voy a enseñar a besar A mi manera A mi manera